Hola, en esta sesión estaremos viendo las estructuras repetitivas o bucles. Estas estructuras nos permiten ejecutar un bloque de instrucciones de forma repetitiva mientras se cumpla una condición. Tenemos la estructura repetitiva FOR, la estructura repetitiva WHILE y la estructura repetitiva DO WHILE. La estructura repetitiva FOR permite ejecutar un bloque de instrucciones una cantidad de veces determinada. Veamos un ejemplo. Creamos un nuevo archivo. Colocamos la librería principal. Using namespace std. Y el programa principal. El ejemplo que estaremos realizando para esta ocasión es el de mostrar los números del 1 al 9. Para lo cual primero colocaremos un comentario. Slash slash ejemplo de estructura repetitiva FOR. Seguidamente escribimos FOR, abrimos paréntesis, i igual a 1, punto y coma, i menor igual a 9, punto y coma, i igual a i más 1. Abrimos llaves y dentro colocamos COUT, menor o menor y concatenamos la variable i. Recordemos que todas las variables que vamos a utilizar dentro de un programa deben ser declaradas. En este caso debemos declarar nuestra variable i y será de tipo entero. La sintaxis de esta estructura repetitiva es esta. Primero se inicializa el iterador o el índice. Luego se pone la condición que se debe cumplir. Y después la variación del iterador. Es decir, cómo queremos que varíe este iterador. Ejecutamos, guardamos como estructura repetitiva. Y vemos que en la pantalla nos muestran los números del 1 al 9. La forma de funcionar de esta estructura repetitiva es esta. Primero vemos que la variable está inicializada en 1 y seguidamente hace la comparación. 1 es menor o igual que 9, verdadero. Entonces al valor de i que equivale a 1 se le incrementa en una unidad. Y para la siguiente iteración equivaldría a 2. Y luego nos muestra en la pantalla el valor de i que para esta iteración equivale a 1. Y estaría finalizando la primera iteración. Nuevamente se repite. Y ahora el valor de i es igual a 2. 2 es menor o igual que 9, verdadero. Bien, entonces a la variable i se le aumenta una unidad y para la siguiente iteración equivaldría a 3. Nuevamente nos muestra en la pantalla el valor de i que vendría a ser 2. Con esto estaría finalizando la segunda iteración y nuevamente se repite. Y para esta nueva iteración equivale a 3. 3 es menor o igual que 9, verdadero. Entonces se incrementa al valor de i una unidad y para la siguiente iteración equivaldría a 4. Nuevamente nos muestra en la pantalla el valor de i que para esta iteración equivale a 3. Y todo esto se repite hasta que el valor de i sea menor o igual que 9. Veamos la iteración cuando i es igual a 9. 9 es menor o igual que 9, verdadero. Entonces a la variable i se le incrementa en una unidad y para la siguiente iteración equivaldría a 10. Nos muestra el valor de i que para esta iteración es 9. Nuevamente regresa y para esta iteración i equivaldría a 10. 10 es menor o igual que 9, falso. Es entonces cuando el bucle o la estructura repetitiva termina. Debemos tener en cuenta que existen muchas formas de programar. Por ejemplo, esta estructura repetitiva nos permite declarar la variable dentro de la instrucción. Es decir, aquí colocamos int, ejecutamos y también vemos que funciona. O también en esta parte podemos representar i es igual a i más 1 o también podemos colocar i más más. Es una forma diferente de expresar una misma instrucción. Si ejecutamos vemos que el resultado es el mismo. También debemos recordar que la última parte es la variación del iterador. Si yo quiero que mi iterador incremente en 2, simplemente le pongo i es igual a i más 2. O que simplemente reduzca de 1 a 1. Por ejemplo, mostremos los números del 1 al 9, pero de forma descendente. Tendríamos que inicializar la variable i en 9. Colocar la condición de que i sea mayor o igual que 1 y que el iterador disminuya de 1 en 1. Si ejecutamos, vemos que nos muestra los números del 1 al 9, pero de forma descendente. Y la forma de funcionar es lo mismo. Inicialmente i equivale a 9. 9 es mayor o igual que 1. Verdadero. Entonces, para la siguiente iteración, a i se le resta una unidad. Y nos muestra en la pantalla el valor de i, que para esta iteración es 9. Finaliza esta iteración y nuevamente regresa. Para esta iteración, i equivale a 8. 8 es mayor o igual que 1. Verdadero. Entonces, para la siguiente iteración, a la variable i, que equivale a 8, se le resta una unidad. Y se muestra en la pantalla el valor de i en esta iteración. Y sucesivamente, hasta que i sea mayor o igual que 1. Evaluemos cuando i es igual a 1. 1 es mayor o igual que 1. Verdadero. Entonces, a la variable i, que equivale a 1, se le resta una unidad. Y para la siguiente iteración, equivaldría a 0. Nos muestra el valor de i, finaliza la iteración y vuelve. 0 es mayor o igual que 1. Falso. Entonces, finaliza el bucle. Ahora veremos la estructura repetitiva while. Esta estructura ejecuta un bloque de instrucciones de forma repetitiva, mientras se cumpla una condición determinada. Veamos en el ejemplo. Debajo de la estructura repetitiva for, colocamos un salto de línea. Sayout, menor menor y endline. Luego colocamos otro comentario. Slash slash, ejemplo de estructura repetitiva while. El ejemplo que haremos para este caso, será el ejemplo inicial que habíamos hecho para la estructura for, que es el de mostrar los números del 1 al 9. Colocamos while, abrimos paréntesis, j, menor o igual que 9 y abrimos llaves. Dentro colocamos sayout, menor menor y concatenamos la variable j. Aumentamos el iterador en 1. No olvidemos declarar la variable j, que será de tipo entero e iniciará en 1. Vemos que a diferencia de la estructura repetitiva for, la variable o índice que se va a comparar se inicializa afuera. Lo que estamos indicando en esta parte es que mientras j sea menor o igual a 9, nos muestre en la pantalla el valor de esa variable. Seguidamente, la variable o índice se incrementa en 1. Ejecutamos y vemos que nos muestra los números del 1 al 9. Y si queremos que lo haga de forma descendente, simplemente cambiamos la variación del índice. De esta manera, el índice inicializamos en 9 y cambiamos la condición. J mayor o igual que 1. Y la variación del índice, j es igual a j menos 1. Ejecutamos. Y vemos que en la pantalla nos muestra los números del 1 al 9 de forma descendente. La forma como funciona esta estructura es. Inicialmente, el valor del índice es 9. Luego realiza la comparación. 9 es mayor o igual que 1. Verdadero. Entonces, nos muestra en la pantalla el valor de j, que es 9. Y seguidamente, se le resta una unidad al índice. Es decir, para la siguiente iteración, el valor de j sería 8. Nuevamente, hace la comparación. 8 es mayor o igual a 1. Verdadero. Entonces, muestra en la pantalla el valor de j, que para esta iteración es igual a 8. Al índice se le resta una unidad. Y para la siguiente iteración, el valor de j sería 7. Y así sucesivamente hasta que el valor de j sea mayor o igual a 1. Evaluemos cuando el valor de j es igual a 1. 1 es mayor o igual a 1. Verdadero. Entonces, nos muestra en la pantalla el valor de j, que para esta iteración sería igual a 1. Y al índice se le resta una unidad. Y para la siguiente iteración, su valor sería 0. Nuevamente, se repite. 0 es mayor o igual a 1. Falso. Entonces, termina la estructura repetitiva. Ahora veremos la estructura repetitiva DUI. Esta estructura, primero ejecuta el bloque de instrucciones, luego hace la comparación, y si es verdadera, vuelve y ejecuta nuevamente el bloque de instrucciones. Y si es falso, simplemente la estructura repetitiva termina. A diferencia de las dos estructuras repetitivas anteriores, esta ejecuta por lo menos una sola vez el bloque de instrucciones, ya que recién después de ejecutar el bloque de instrucciones, hace la comparación. En los anteriores casos, vimos que primero se debe cumplir con la condición, para luego ejecutar el bloque de instrucciones. Ahora veamos un ejemplo. Continuaremos con los mismos ejemplos anteriores, pero ahora utilizando la estructura repetitiva DUI. Entonces colocamos COUT, MENOR MENOR y ENLINE para el salto del índice. Luego ponemos COUT, MENOR MENOR y CONCATENAMOS la variable K, punto y coma. Luego el valor de K, que es el iterador, se incrementa en una unidad. Y finalmente, WHILE, abrimos paréntesis, K MENOR o IGUAL que 9. No olvidemos declarar la variable K e inicializar en 1. Ejecutamos y vemos que nos muestra los números del 1 al 9. La forma de ejecutar este bloque de instrucciones es de esta manera. Vemos que la variable K está inicializado en 1 y lo primero que hace es mostrarnos en la pantalla el valor de K, que para esta iteración vendría a ser 1. Luego el valor de K, que es el iterador, se incrementa en una unidad. Y para la siguiente iteración equivaldría a 2. Luego hace la comparación. 2 es menor o igual que 9, verdadero. Entonces nuevamente regresa y nos muestra el valor de K. K para esta iteración es igual a 2. Nuevamente el valor de K se incrementa en una unidad y para la siguiente iteración equivaldría a 3. Hace la comparación. 3 es menor o igual que 9, verdadero. Entonces vuelve y nuevamente nos muestra en la pantalla el valor de K que para esta iteración equivale a 3. Incrementa el valor del iterador en 1 y de forma repetitiva hasta que K sea menor o igual que 9. Si nos damos cuenta, esta estructura repetitiva va a ejecutar el bloque de instrucciones por lo menos una vez. Veámoslo en este ejemplo. K inicializa en 1 y cambiamos la condición. K menor o igual que 0. Ejecutamos. Y como vemos en la pantalla nos muestra solamente el número 1. Hagamos el análisis. Primero nos muestra el valor de K que es igual a 1 y luego se incrementa en una unidad. Para la siguiente iteración, K sería igual a 2. 2 es menor o igual que 1, falso. Entonces se termina la estructura repetitiva do while. Ahora lo que haremos será mostrar los números desde el 1 hasta n. Es decir, si el usuario ingresa 20, se mostrarán los números del 1 al 20. Si el usuario ingresa 15, se mostrarán los números del 1 al 15. Este ejercicio lo aplicaremos para las tres estructuras repetitivas. Primero en la declaración de variable modificaremos la inicialización de los iteradores. Y también declararemos una nueva variable que se llamará n y guardará el valor ingresado por el usuario. Que también será de tipo entero. Seguidamente le diremos al usuario que ingrese el valor de n. Seaut menor menor, ingrese el valor de n. Y lo guardamos en nuestra variable declarada n. Y en la estructura repetitiva for modificamos la inicialización del iterador i. E inicializamos en 1. Hasta que i sea menor o igual a n. Y la variación del iterador será de 1 en 1. Ejecutamos. Ingresamos el valor de n. Y vemos que para la estructura for nos muestran los números del 1 a n. Para no confundir cuando los números sean de dos cifras, colocaremos un espacio. En seaut menor menor y concatenamos un espacio. Ahora si ejecutamos. Ingresamos el valor de n. Vemos que nos muestra los números de 1 hasta n. Haremos lo mismo para la estructura repetitiva while. El iterador ya se encuentra inicializado en 1 y cambiaremos la condición. Mientras que j sea menor o igual a n. Que es la variable que el usuario va a ingresar. Imprimimos el valor de j y cambiamos la variación del iterador. Y colocamos j más 1. Si ejecutamos. Ingresamos el valor de n. Vemos que también nos muestra los números de 1 hasta n. Pero también le colocaremos el espacio para que se distinga cuando los valores sean de dos cifras. Ejecutamos. Ingresamos el valor de n. Y vemos que tanto para for y para la estructura repetitiva while ya nos muestra los números de 1 hasta n. Lo mismo haremos para la estructura repetitiva do while. También ya tenemos inicializado el iterador. Y solamente nos faltaría cambiar la condición. K menor o igual a n. Y en la parte donde nos muestra el valor de K concatenamos un espacio. Ejecutamos. Ingresamos el valor de n. Y vemos que para los tres casos nos muestra los números desde 1 hasta n. Lo que queda por decir en esta sesión del curso es que debemos de practicar. Cada sesión realizada debemos ponerlos en práctica planteándonos diferentes ejercicios. Dentro de las estructuras repetitivas podemos utilizar las estructuras condicionales. O también dentro de las estructuras condicionales podemos utilizar las estructuras repetitivas. Solo es cuestión de imaginarse y plantearse un ejemplo. Recordemos que la práctica hace al maestro. Y cuando practiquemos con el tiempo veremos que podemos solucionar un sinfín de problemas. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Recordemos que hemos visto la estructura repetitiva for, la estructura repetitiva while y la estructura repetitiva do while. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!